Desconocidos lanzaron un artefacto explosivo, al parecer una granada de fragmentación contra un establecimiento ubicado frente al parque principal del municipio de San José de Uré, en el sur de Córdoba. Al parecer, según información de la policía que me comuniqué con el comandante de la estación de San José de Uré, hubo un atentado con un artefacto explosivo en una tienda cerca del parque y también nos confirman también de una persona fallecida en la salida hacia el área rural de Muchil. Sí, alarmante como en toda la subregión del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Es un fenómeno que ustedes todos conocen y que se manifiesta con estos actos de violencia. Lamentablemente nos tocó a mi municipio. Es por ahora el reporte parcial de la situación, aunque la policía está verificando una información que da cuenta del supuesto asesinato de dos personas en las afueras de la municipalidad, en un hecho simultáneo y al parecer aislado. Momentos de confusión y pánico se viven en esta municipalidad del sur de Córdoba. Al hospital local han ingresado las personas lesionadas por las esquirlas de la explosión. Según los primeros reportes, el ataque iba dirigido contra el local de una reconocida distribuidora. Los ciudadanos reportan que, tras lanzar el artefacto, sujetos armados huyeron del lugar e hicieron varios disparos contra lugareños que trataron de ir tras de ellos. En este municipio del sur de Córdoba hay extendida presencia de grupos al margen de la ley.